Voy a cenar con Elisa y con Victoria, espacito más, estamos presionando, pero me tiene muy contenta porque ojalá que esta noche sí puedan conversar tranquila. Qué rico es salir en el mar, el yate, la cosa como que nos calma un poco. Y qué guapa te veías, Ramiro. Hoy estás, bueno, ¿yo soy Ramiro? Tú no soy Ramiro. ¿Qué te estaba pensando en un hombre después de la pasión de ayer? Podrías decir, depende del día, podría ser Arturo, la tiene duro, o Armando, cuando la tiene blando. Ramiro, háblame al oído. Gracias. Ya llegó Victoria. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo definitivamente creo que Estela es más amiga de Elisa. Y esta cuestión de que quiera arreglar algo, que no sé si se va a arreglar, mira, que sea lo que tenga que ser. Tienes una ensalada mediterránea. Mediterránea, ok. El shrimp cocktail. El ambiente está como para generar una linda conversación, muy propicio para nuestros fines amistosos. Bueno, igual nos reímos ayer mucho. El panorama fue muy entretenido. Muy divertido, sí. Estábamos hablando con Armando. ¿Quién es Armando? ¿Quién es Armando? Ella, cuando está blando es Armando y cuando está duro es Arturo. Te presento a Ramiro. Ramiro, mi esposo. Oh my God. Bésense ya. ¿Será que las chicas quieren probar experiencias nuevas? Quiero saber si has pensado ya. Porque te estás haciendo la boba. ¿De qué? Con tu viaje, que nos tenés invitada. ¿A dónde? Mira, estoy entre Cancún, entre Vegas, entre Los Cabos, porque Adrián Latina ya tiene. Estoy muy emocionada porque invité a las chiquirrucas a Cancún a pasar unos días paradisíacos. ¿Te saldría más económico? Me saldría más barato. ¿Te saldría más económico? No, no, no. Aparte se me antoja a cañón. Creo que ella tiene su yata en La Paz y nosotros iríamos a Los Cabos. Ah, no. No nos sirve entonces. Pero Cancún también me late muchísimo porque tengo a mi superamiga Renata con su hermano Manolo Calvo, que ellos tienen el único club de polo que hay en todo el sureste de México. Y aparte, este club lo tienen. ¿Sabas que no conseguí marido? Ay, imagínate. Pero tú quieres marido. Con la mamá que eres... Bueno, tiene Manolo, el dueño del... Está divorciado. Bueno, ella voy agarrándome a la... Bueno, está como separando o alguna cosa así, pero fíjate que tiene un novio. ¿Por qué? Ah, no. No, pero tiene novia más no esposa. Elis está preocupada por conseguirme un novio. Igual amorosa ella que se preocupa por su amiga. Te va a encantar. O sea, divina, divina su casa. Por eso yo quería que fuéramos a Cancún porque me la estoy pensando porque en Cancún nos podemos quedar. ¿Ves tener un romance de verano con Manolo? Bueno, por fin de semana porque con todo lo que estás trabajando tampoco me da para un verano. Yo discapó a Alexa. Es la novia de él. Es la novia de él y vive en Cancún. Ella canta una canción que me encanta, Muriendo Lento. La de... Quizá no sientas lo que yo sentí. ¿De acuerdo? No, pues tú que sabes. No, no sé ni quién es Alexa. No tengo idea. No, pero Timberiche sé porque estaba ahí en Ricky Martin. No, pero Timberiche sí fueron famosos. No, jamás Ricky Martin en Timberiche. No. No, Timberiche estuvo con el Rubio, Rubín, Talía. No, no, estaba Ricky Martin ahí. No, jamás. Ay, la señorita Laura, de verdad, yo no sé cómo es manager. No sabe nada de nada. Él estuvo en menudo. Y Timberiche era el hombre de mujeres. Ahí era... ¿Sabes, manudo, quién es el de súbete a mi moto? No. Estoy exagerando mi ignorancia respecto a los artistas porque me di cuenta que eso las hace conectarse y las hace reírse de mí un rato. Porque el humor siempre une. El de siempre inmaculada la llevo por ti, la que llevas... Mira, la música de mierda. Escuchá, por Dios. ¿Qué es la música? Música de mierda, güey. Sí. La que la haga, la que la haga. Pero mira, hasta que es sexy la we***. ¿Qué estás haciendo, güey? Hasta te sabes el caso. Pero si me lo acabas de demostrar. La inmaculada, la inmaculada. Aparte, la ley que otra música te gustaba. Ay, no. Estela, de verdad, que no da una. Que haya salido de una. ¿Tú conoces la música de la ley? ¿Sí la conoces? No todas. ¿No? No, tampoco. Día cero. Empieza el día cero. ¿Qué veo que andas? Ramiro. Eso me dice mi... A nosotros encantas, Ramiro, porque cantas muy bien. Mira, creo que ha habido muy buena conexión a través de mi ignorancia entre estas dos muchachas que se ríen de mí y que en el fondo de eso las hace un poquito cómplices. Voy a seguir por ahí. A ver cómo me va. ¿Aceptarán esta? Sí. Ay, qué fresa. Qué sencillita. Qué sencillito lo tuyo. Ok. Tome, señor. Está bien, está bien, está bien. Sí. All right. Pero es negra. Es negra. Es negra. Caballero. Elisa y Victoria. ¿Ustedes dos creen que de verdad yo no sé quiénes son esas artistas? Ay, por favor. Que poco conocen de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!